La inseguridad se ha disparado en la colonia Tapatía Margarita Maza de Juárez. Recientemente, un brutal asalto ha conmocionado a la comunidad. Se trata de una mujer que fue acuchillada en varias ocasiones sin motivo alguno y luego abandonada en un lote baldío, propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social. La hirieron mucho en su cara, brazos, pierna, y que después de niño ahogado taparon el pozo porque ya pusieron luminarias cuando no había. Gracias a Dios ya las pusieron. También en el baldío donde la asaltaron ya cerraron la puerta, es un predio de propiedad del IMSS. Ya le pusieron un candado, no sé si fueron los vecinos que nos hayan hecho el favor, como también los vecinos llamaron para las luminarias. Y lo esencial es que aquí la policía jamás en la vida da la cara. La oscuridad es constante en la avenida Belisario Domínguez, casi al cruce con el anillo periférico y no hay patrullaje. Aunque recientemente se arreglaron algunas luminarias, la vigilancia es nula. Y lo más preocupante es la actitud omisa de la policía municipal, que justifica sus inacciones, argumentando falta de jurisdicción. Y llamaron a los policías que están aquí enfrente, en el mercadito de la Margarita Maza de Juárez, y categóricamente dijeron que no les pertenecía la zona y no nos auxiliaron en ningún momento. ¿Los asaltos aquí son recurrentes? Sí, son frecuentes. Y a los mismos vecinos, ya varios vecinos que les ha pasado que los asaltan. No hay vigilancia, yo nunca he visto nada. Y como le digo, teniendo el módulo aquí enfrente, nos dicen no pertenece. Entonces, como ahí, ¿qué se hace? ¿Cómo le hace sentir esto, señora? No, terriblemente mal. Tanto en la persona, en lo moral y en la economía. Por estos motivos, habitantes de la colonia se sienten decepcionados de su presidente municipal, Enrique Alfaro. Que está muy mal y que yo me cayó muy bien de momento, que yo lo saludé. Pero que está muy mal, muy, muy mal. Hay mucha inseguridad, peor que nunca. Me da pena y tristeza, porque yo fui una de los que lo apoyó. Y qué pena y qué tristeza. Primera vez que me salgo del PRI, ya hasta digo de dónde soy. Para nada, para nada, para nada. Señora, entonces aquí la situación es que se cometen asaltos. ¿Quién los comete? ¿Ya tienen identificados a algunas personas? No, ojalá, ojalá. Se habla. Que de aquí, de abajo, que de acá, que de allá. No, no, no. Ni quisimos investigar, porque a última hora nos va peor, señor. Entonces ya a uno le da miedo. Entonces, ¿cuántos son de día y de noche? De día y de noche, exactamente. A cualquier hora. En la próxima entrega, le mostraremos el testimonio de una mujer que fue víctima de estos ataques, donde la policía prefirió no meterse. Con imágenes de Víctor Arroyo. En su derecho, Rafael Hernández.